Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno, yo también, yo soy Isaac Espinosa, tal vez me recuerden en películas como ¿Dónde está el pastor? Nada, pues aquí vamos a tener un pequeño tiempo en la palabra de Dios, vamos a, me decía Raulito que ya acabaron el libro de Hebreos, ¿no es verdad? Y bueno, vamos a tener un mensaje especial en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis tiene un pequeño bosquejo en el capítulo 1, en el versículo 19, tiene un pequeño bosquejo que es, dice así, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, es un pequeño bosquejo del libro, entonces las cosas que son, son el capítulo 1, no, perdón, las cosas que has visto son el capítulo 1 que es cuando Jesucristo se revela a Juan, Juan estaba en Patmos, ahí en exilio y se le revela a Jesucristo y ve a Jesucristo y lo ve, tiene una revelación de Jesús con, ya sabes, una espada que sale de la boca, con ojos como de fuego y todo esto, ¿no? Después dice, esas son las cosas que has visto, ya las escribió, capítulo 1, después dice, las cosas que, ¿qué? que son y eso hace referencia al capítulo 3 y al capítulo, al capítulo 2 y 3, que hace, son siete cartas a siete diferentes iglesias, ¿no? Que de alguna manera el libro de Apocalipsis es como una revelación sobre una profecía, sobre algo que ha de venir, sobre el futuro, ¿no? Pero toda esta cuestión de futuro son las cosas que serán, ¿no? Que vienen a partir del capítulo 4 hasta el último. Entonces, las cosas que son, las que están sucediendo ahorita, se interpretan que son el capítulo 2 y 3 porque en ellas están cartas a siete iglesias. Estas siete iglesias son iglesias locales de aquel tiempo, ¿no? Iglesias reales de aquel tiempo, contemporáneas de Juan, ¿no? Son siete iglesias diferentes, son la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿no? Y son cartas hacia… Cristo se le aparece a Juan y le dice que escriba cartas hacia esas iglesias, hacia los ángeles, ¿no? Dice, escribe al ángel de la iglesia, por ejemplo, de Esmirna, ¿no? Este ángel, muchos estudiosos dicen pues que realmente está haciendo referencia al pastor, escríbele al pastor de esta iglesia esta cosa, ¿no? Es un mensaje de Cristo hacia los pastores de las iglesias, de siete iglesias que estaban por ahí, por Asia Menor, se llama esa región en aquel entonces, ¿no? Pero también representan, además de iglesias locales, representan periodos históricos de la iglesia, los diferentes periodos de la iglesia. Pero además de eso también representan tipos de iglesias, en toda época y pues según esto, por ejemplo, los puedes como encasillar en siete tipos de iglesias, ¿no? Entonces, la estructura de estas cartas, la estructura de las cartas de estas iglesias está dividida como en cinco partes. La primera parte es… la primera parte es una revelación de Cristo, ¿no? Se revela Cristo de una u otra manera, de diferente forma, dependiendo a cada iglesia. La segunda parte es un reconocimiento, Cristo hace un reconocimiento a esa iglesia o a las iglesias. La tercera parte de la estructura de estas cartas es un reproche, les dice algo que está mal, ¿no? Después, la cuarta parte de esta estructura es un… pues demanda algo, una demanda, o sea, te demanda en la mayoría de los casos un arrepentimiento y que te arrepientas de esto y que hagas esto, ¿no? Y la quinta y última parte es una recompensa para aquellos que atiendan el llamado, ¿no? A este arrepentimiento. Entonces, son cinco partes de las… de las partes de las… cinco partes de las cartas, ¿no? Solo que hay dos cartas que no tiene reproche, ¿no? Otra vez, hay una revelación, hay un reconocimiento, un reproche, un llamado a cambiar algo, ¿no? Un llamado a hacer y una recompensa. Pero hay dos cartas específicamente que no tienen reproche, que Dios no les reproche absolutamente nada. Una de esas iglesias, ¿no? Es la… es la carta a Esmirna. La Esmirna que representa la iglesia en persecución, la iglesia perseguida, los cristianos perseguidos. Y creo que en esta carta y en estos cristianos y en estos hermanos, en aquel entonces, Esmirna era como la capital de la adoración al emperador. De hecho, fue la primera ciudad en tener un templo espiritual para Roma, o sea, para ir a adorar a Roma, imagínate. Entonces, los cristianos de ese momento, ¿no? Tenían siempre que decidir o rendirle culto al César o rendirle culto al Señor Jesús, ¿no? Y la mayoría de los cristianos, por no rendirle culto al César, morían, ¿no? Morían en el coliseo que tenían, en juegos completamente sanguinarios, ¿no? Los metían a los leones y cosas así. Entonces, creo que de esta carta y de esta iglesia podemos aprender cosas muy importantes y es lo que vamos a revisar hoy, ¿no? Simplemente, acompáñame a Mateo 16, capítulo 24. No, capítulo 16, versículo 24. Dice, Mateo 16, 24. Dice, en Semilla México es más fácil porque si no encuentro el pasaje, no más volteo. Y hay una pantallota, pero aquí tendría que… y ya no se aplica. Entonces, y dice, y les dijo, Jesús les dijo, si queréis ser mis discípulos, níguense a sí mismo, carguen su cruz y síganme. Algo así dice, ¿no? Entonces, en torno a eso va a girar la predicación de hoy. Vamos a orar, ¿les parece? Dios, por favor, te pido que nos hables, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que tu espada venga y atraviese nuestro corazón, Señor, y disierna las intenciones de nuestro corazón. Por favor, haz tu obra entre nosotros. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor, háblanos. Gracias por salvarnos, gracias por redimirnos, separarnos, e incluso gracias por hablarnos, Señor. Hoy te pedimos escucharte, queremos escucharte. Haz tu obra entre nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eso. Creo que tenemos esta carta y esta iglesia de Esmirna, es un muy buen ejemplo de cómo poder vivir una vida sin que tengamos algo que nos reproche el Señor Jesús. Cómo vivir sin reproche. Y creo que esta carta nos va a dar una perspectiva muy buena al respecto. Dice, versículo 8 de Apocalipsis 2, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Entonces, esta revelación de Cristo, te acuerdas que tenía cinco partes, la estructura de estas cartas, la primera era una revelación, y aquí Cristo se revela como el principio, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y revivió. Y esto lo que está haciendo es presentándose como Dios eterno, ¿no? Jesucristo es el Dios eterno que encarnó para morir. Es la manera en que se está presentando. Yo, Dios eterno, morí. ¿Cómo haces eso? ¿Me explico? ¿Cómo entiendes que la Dios eterno, Jesús siendo eterno, murió? Bueno, pues porque está implicando su encarnación. Está implicando que siendo Dios se hizo hombre y después murió, y después resucitó. Y esto es el tema que quiero yo tratar el día de hoy, que es un tema un poco complicado, les voy a ser sincero, porque es un tema muy poco popular. Pero creo que es un tema muy necesario. Creo que la manera de Esmirna para vivir sin reproche es porque tenían muy presentes el día de su muerte. La iglesia de Esmirna estaba en constante persecución, y la iglesia de Esmirna no contaba dos días, ni tres, contaba uno, porque no sabían si al día siguiente morirían, porque había una persecución demasiado grande. La muerte estaba siempre delante de ellos y constantemente les estaba tocando la puerta. Entonces, cuando uno tiene la muerte presente, difícilmente vive para banalidades, ¿no crees? Y es un mensaje difícil, y lo que quiero decirte simplemente es que es muy importante que tú tengas presente que vas a morir. Y lo que quiero decirte es que tú pienses, que creo que es muy importante que pienses en el día de tu muerte, y que pienses constantemente en el día de tu muerte. Que constantemente estés pensando en que vas a morir. Este no es un mensaje popular, porque el mundo nunca te va a decir que pienses en eso. La mayoría de veces, cuando tú le dices a una persona que piensa en su muerte, y que esté constantemente pensando en su muerte, te va a decir que no gracias, que no quiere pensar en algo tan triste, que prefiere pensar en cosas más alegres, que es muy feo pensar en eso. ¿Por qué? Porque es difícil pensar en el día de nuestra muerte, y es angustiante, sinceramente. Si yo te digo hoy, yo sé que te has imaginado el día que vas a morir. Muy probablemente este pensamiento generalmente, no sé por qué, asalta en la noche, cuando no tienes nada que hacer más que pensar. En esos momentos llega ese pensamiento en donde a veces hay angustia sobre el hecho de que vas a morir al día siguiente, tal vez te levantas incluso con esa angustia, pero llega el día y sigues tu día normal y se te olvida. Pero todos hemos pensado en ese momento, y si no, desde ahora te invito a que empieces a pensar en ese momento, en el momento en que vas a morir. Y creo que es una idea que es buena. El mundo la desecha y el mundo te pide que no lo hagas. Pero yo creo que Jesús nos ha mandado a imitarlo. Y cuando Jesús encarnó, vivió su vida pensando en el día de su muerte. Todo lo que hizo, y todo lo que pensó, y todo lo que decía, lo hacía pensando en que iba a morir. Todo el tiempo, su vida estuvo siempre fijada en el día en que iba a morir. Alguien decía, en mi vida, un cristiano, solo hay dos días, este día y aquel día. Solo hay dos días, este día y aquel día. Porque solo hay dos días seguros. Este día y ese día. Y el pensar de esa manera, hacía que los de Esmirna vivían un cristianismo sin reproche. No como las otras iglesias. El vivir con la muerte presente en sus vidas. El vivir pensando constantemente que van a morir. Es así a vivir de manera adecuada. Lo que quiero decirte es ahora esto. Ten presente esta idea. La vas a escuchar mucho a lo largo de esta conferencia. Vas a morir. Y no importa quién seas. Y no importa incluso que alejes ese pensamiento. Y ahora mismo vengo a decirte, sabes que no lo alejes, tráelo. Y no solamente tráelo, sino abrázalo. No importa que seas grande o que seas joven. Nadie tiene la vida comprada. La mayoría de nosotros, los jóvenes, no piensan tal vez tanto en eso. Y hacemos planes. La mayoría del mundo nos gusta vivir de planes. Es muy interesante, pero nos encanta vivir de planes. Como si fuera, es una forma de asegurar que vamos a vivir los planes y planificar nuestra vida. Muchas veces, o sea, no te estoy diciendo que seas un irresponsable y vivas así, ¿no? Pero quiero decir, muchas veces nosotros nos gusta vivir planeando cosas porque de alguna manera inconscientemente estamos asumiendo que vamos a vivir. Pero no, probablemente no. Y es mucho más sabio vivir pensando que en cualquier momento morimos. Entonces, no importa que seas joven, puedes morir hoy. No importa que seas grande, puedes morir hoy. No importa que seas mujer, no importa que seas hombre. No importa que tengas doctorado y como cinco doctorados, no importa que nunca hayas estudiado, también vas a morir. No importa que tengas mucho dinero o que no tengas nada, también vas a morir. Y tarde o temprano vas a morir. Y el mundo te dice que no pienses en eso, pero Cristo te dice, vive pensando en en el día de tu muerte. Jesús caminó pensando en el día de su muerte. Y esto trae bendición y trae provecho. Es difícil, es angustiante, pero es lo mejor. Todo cobra sentido. Jesús decía, todo aquel, y es otro principio que va a estar rondando constantemente alrededor de esta conferencia. Decía, todo aquel que guarde su vida para sí mismo, ¿qué cosa? La perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces, vamos a ver qué sucedía en la vida de Esmirna, de los creyentes de Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Cuando tú vives con la muerte enfrente, creo que así se llama esta conferencia, vivir con la muerte enfrente, aquí la carta dice que eran pobres. Pero Jesús le dice, pero no eres pobre, eres rico. ¿Por qué? Porque cuando vives con la muerte enfrente, le das valor a lo que realmente vale. Vives atesorando lo que realmente es valioso. Cuando tú vives para ti y cuando vives esta vida para esta vida, atesoras las cosas de esta vida. Pero cuando vives entendiendo que en cualquier momento te mueres, lo cual es un hecho, en cualquier momento te puedes morir. Cuando vives así, entonces empiezas a darle valor real a las cosas. Si yo te dijera, y ten también este pensamiento constantemente en tu cabeza. Si yo te dijera, Dios me ha revelado que hoy te vas a morir, ¿a qué le darías importancia? ¿A tu coche? ¿A tu casa? ¿Al celular? ¿Qué serían las cosas importantes? Te preocuparías y dices, ah, hoy voy a morir. Híjoles, déjame nomás cerrar esta transacción de dinero. O hoy voy a morir, necesito lavar mi coche. No. Hoy voy a morir, déjame comprarme ese vestido que tanto quiero. Hoy muero. Cuando sabes que vas a morir y asumes tu muerte, las cosas cobran valor real. Le das el valor real a las cosas. De hecho, prácticamente descubres que casi no valen nada. Que son cosas que se van a acabar y que se van a echar a perder. Y las cosas que importan, esas las desechas. Digo, esas las atesoras. Entonces, Jesús te decía, o nos dice a todos nosotros, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y en Jerusalén, podrías, imagínate, asomarte a la ventana y ver a un hombre con unos soldados que le siguen y un hombre cargando una cruz. ¿A dónde va? ¿Tú qué crees que, qué le dirías a ese hombre? ¿Le venderías un seguro? ¿Le reprocharías algo? ¿Le cobrarías algo? ¿Qué harías si veas a una persona que está caminando con una cruz? Es buena pregunta. Ahora, más que eso, si tú tuvieras esa cruz, tienes del pretorio al cerro. ¿Qué haces? ¿En qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos en ese mundo? ¿Qué pensarías si te digo, hoy mueres? Hoy mueres. Bueno, la iglesia de Esmirna así pensaba y así vivía, diciendo, hoy muero. Mañana no sé si viva. Solamente tengo hoy. ¿Tú crees que hay tiempo para banalidades? No. Para tonterías, no. Todo cobra valor real cuando estás en frente de la muerte, cuando vives frente a tu muerte. Vas a morir también. Jesús decía, ¿de qué te sirve atesorar riquezas? Se van a quemar. Primera de Pedro, en el capítulo 3, dice precisamente eso, que los cielos pasarán y los elementos serán quemados. Apocalipsis 21 dice que el cielo y la tierra van a desaparecer, pero que habrá un cielo, no hay una tierra. Y eso significa que todo va a desaparecer. Y me gusta ponerlo así. Todo lo que tus ojos ven va a desaparecer. Todo. Absolutamente todo lo que tus ojos pueden ver desaparecerá. Este micrófono va a desaparecer. Este púlpito, estas luces, este techo, incluso el cerro que veo desde aquí y de allá, el cielo que está sobre nosotros, las nubes, el sol, las estrellas, todo lo que puedan ver tus ojos, las plantas, el suelo, todo lo que puedan ver tus ojos va a desaparecer. Todo. Excepto una cosa. Que es lo único que no va a dejar de existir. Que es lo único que no va a dejar de ser de lo que tus ojos ven. Voltea a tu alrededor a ver si puedes encontrar algo que no va a dejar de existir. Las personas. Es lo único de esta creación que no va a dejar de existir. Ellas o irán a la condenación eterna o irán al cielo y a la gloria eterna, pero no dejarán de existir. Entonces, te pregunto, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de esta vida? ¿Qué es lo importante? ¿Para qué vivirías? Y yo te aseguro que si te digo, hoy mueres, te apuesto que lo primero que intentarías hacer es hablar con una persona. Tendrías algo que hacer con alguna persona. Las personas serían, no sé qué personas, probablemente las que más quieres, pero las personas serían las que tomarían el centro de tu atención. Porque son lo importante. Entonces, vivir con la muerte enfrente te hace darte cuenta de lo que realmente vale y de lo que no. Te recomiendo por eso que vivas pensando que te vas a morir. Que no digas, ¡ay no, qué feo! Y es un poco lo que hacían estos de Esmirna. Si te das cuenta, sus tesoros, dice ahí, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y su tesoro era eso, sus obras. No lo que tenían. No lo que tenían. Dice 1 Corintios en el capítulo, no me acuerdo, pero seguramente es el capítulo 3, ya me acuerdo. Capítulo 1 Corintios 3, en el versículo 13, y por ahí esos versículos, está haciendo referencia a que un día todas nuestras obras serán juzgadas. Todas las obras que nosotros tenemos serán juzgadas. Y más adelante dice que las obras hechas con un corazón sincero serán una recompensa para nosotros. Serán una recompensa para nosotros. Las obras hechas de manera egoísta serán pérdidas, se quemarán junto con todo el mundo. Primera de Pedro, ahí donde leíamos en el 3.19, decía que todo el mundo pasará y las obras del mundo pasarán. Entonces, todas las cosas que hagas egoístamente para guardar tu vida, serán pérdida. Todo lo que hagas para este mundo y para tu vida, en ese sentido, va a ser pérdida tarde o temprano. Entonces, ¿vas a seguir invirtiendo en eso? Pregúntatelo. Si hoy murieras, ¿seguirías invirtiendo en eso? Pregúntatelo. Es una muy buena pregunta. Pero ellos atesoraban las cosas que hacían, se las podían hacer para el Señor. Entonces, atesoraban lo que hacían para el Señor, porque eso es pérdida, digo, porque esa es ganancia neta, por así decirlo, completamente. Entonces, vas a morir, ¿ok? Si de cualquier manera vas a morir, trabaja para la vida eterna, trabaja para ganar aquello que no se va a acabar. Haz tesoros en el cielo, haz tesoros en el cielo, ¿no? Decía una misionera, las recompensas que disfrutaremos, las disfrutaremos eternamente, ¿no? Las recompensas celestiales las disfrutaremos ¿cuánto tiempo? Eternamente, decía. Eternamente disfrutaremos de las recompensas, pero conseguirlas, el tiempo para conseguirlas, es muy breve. El tiempo para conseguir esas recompensas son muy pocas. Haz tesoros en el cielo, en serio, porque vas a morir, ¿ok? Vas a morir, así que haz tesoros en el cielo. Y la otra cosa que ellos veían como su riqueza eran sus tribulaciones, eran sus tribulaciones. A veces nos preguntamos si Cristo puede entender nuestros problemas y puede entender nuestras tribulaciones, pero no entendemos que en realidad es Cristo el que nos da ese regalo para que nosotros entendamos lo que Él vivió por nosotros. Cristo quiere regalarnos todo lo que Él consiguió, todo lo que Él tiene, quiere regalarnos su tesoro, por así decirlo. Y en esta vida, Cristo se hizo, Dios se hizo hombre, Jesucristo. En esta vida, ¿tú qué crees que es lo que más valora? De lo que hizo en esta tierra, ¿qué crees que es lo más valioso para Él? Su cruz. Su cruz. Su cruz es lo más valioso, porque fue ahí donde glorificó a su Padre hasta lo más grande. La obra más grande de gloria, la obra que glorificó más a su Padre en esta tierra, fue su cruz. Jesús es el tesoro más grande que tiene aquí. El tesoro más grande que pudo hacer en esta tierra fue su cruz. Y ¿sabes qué? Te lo quiere compartir. Quiere compartírtelo. Eso es una riqueza para Cristo. No es una pérdida, es la riqueza más grande y te la quiere compartir. Entonces, no es que no entienda tu dolor, sino que tú no entiendes que Él quiere compartir contigo esa angustia que vivió. Porque es lo más hermoso que puede ofrecerle a su Señor. Y lo mismo sucede con nosotros. ¿Sabes que en el cielo no hay dolor? Amén, ¿no? No hay dolor en el cielo. ¿Hay tristeza? No hay tristeza. ¿Podrás sacrificarte en el cielo por Cristo? No. La única oportunidad que tienes de demostrarle a Cristo que le amas más que a tu vida, es aquí y ahora. Es lo único que puedes. La única oportunidad de decirle, Señor, te amo tanto como para sufrir yo, es aquí. Es su tesoro. Y es tu tesoro. Vive con la muerte enfrente. Vive pensando que vas a morir. No vivas como el mundo te dice, que pienses en cosas más alegres. No. Piensa en ese día. Y no te olvides de Él en ningún momento. Dice el versículo 10 de Apocalipsis 2. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, cuando tú asumes que vas a morir, y no solamente lo asumes, lo aceptas, entonces puedes aceptar, caminar el camino a la muerte. Y el camino a la muerte es el camino del dolor. El camino a la muerte es el camino del dolor. Eso es el dolor a grandes rasgos. Si algo te duele y no deja de dolerte, y pasa el tiempo y sigue doliendo, y de hecho se incrementa el dolor, pues es una indicación de que te estás llevando al cajón, sí o no. Eso es el dolor. El dolor es una indicación de que está destruyéndose algo. Pero uno no puede aceptar el dolor si vive para esta vida. Si tú vives para aquí vivir, y vivir feliz, vas a huir del dolor. Y otra vez el mundo te va a decir, huye del dolor. ¿Por qué? Porque estás viviendo para vivir, para esta vida, estás viviendo para ser feliz aquí. Pero cuando tú asumes, no, yo viví, yo nací para morir, como Cristo lo hizo. Entonces asumes que va a doler. Aceptas que hay que morir, y aceptas el camino que se tiene que seguir para allá. Les quiero contar un ejemplo. O sea, todo esto, evidentemente Dios ha tratado conmigo en esta área. No se los, ahora sí que, no se los estoy hablando nomás por así. Dios, ya sabes, en las noches siempre pasa eso, ¿no? Siempre te preguntas estas cosas. Y, les quiero contar un ejemplo, y nada más, a manera de ejemplo, no quiero decir nada más con esto, solamente quiero que sea un ejemplo, que yo he vivido. Y es que Dios abrió una obra en Ecatepec, ¿no? Y, de alguna manera, Dios llamó a mi esposa, nos llamó a mi esposa y a mí a estar en Ecatepec, ¿no? Yo, nosotros somos de Xochimilco. Amamos Xochimilco. Por lo menos yo lo amo, amo Xochimilco. Está lleno de cerritos. Y, ¿sabes qué? Los cerritos están verdes. Aquí hay cerritos, pero los de allá están verdes. Están llenos de árboles. Es húmedo, es fresco. Xochimilco es fresco. Y todavía es como pueblito. Es tranquilo. Amo Xochimilco. De verdad, me encanta. He vivido toda mi vida, además, ahí. ¿Ecatepec? O sea, cerritos con plantitas, canal de agua, ajolote, o sea, ¿Ecatepec? ¿Ecatepec es plano? ¿Plano y árido? Xochimilco, Ecatepec. Y Dios nos ha llamado allá. Y bueno, me digo, bueno, a ver, seguramente se vive tranquilo por allá, ¿no? Me voy a meter las noticias. No sé si vivas en Ecatepec. Pero yo voy a ir para allá. No, pues no, ¿cómo te explico? Y realmente me pongo a pensar, y me duele, y temo. Y tengo miedo, tengo una familia. Tengo a mi esposa, a mis tres hijos. ¿Ecatepec? Y podría quedarme en Xochimilco. Lo más chistoso, ¿no? Y lo hemos contado, es que a dos estaciones del tren ligero, o sea, 15 minutos, está Semilla, Xochimilco. ¿Por qué no estoy ahí yo, mejor? Y yo podría decir, ¿sabes qué, Dios? Nah, me quedo acá. No tengo obligación ir allá. Mejor me quedo acá. Y realmente Dios me dijo eso. Ok, puedes quedarte aquí. Puedes quedarte en tu comodidad. Pero ¿sabes qué, amigo? De todas maneras, vas a morir. Sea aquí o sea allá. Así que mejor haz tesoros en el cielo. Porque sea como sea, vas a morir. Y tú puedes vivir cómodamente. Puedes arreglar tu vida para que sea muy cómoda. Pero ¿sabes qué, amigo? Tú también vas a morir. Así que mejor haz tesoros en el cielo. ¿Ok? Así que asume el dolor. Así que asume el dolor. Asume el dolor. Es bueno. Si vives para ti y si vives para esta vida, vas a huir al dolor. Pero en el momento en que entiendas que en cualquier momento te mueres, vas a aceptar pasar por cosas dolorosas. Y es bueno. Te voy a decir por qué. Ahí dice eso. Más atrás, ¿no? En el versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ya sé que ya lo leímos, pero no les hablé de esto. Cuando dice, yo conozco, está haciendo referencia a la palabra ginosco. Yo ginosco. Te ginosco, ¿eh? Te ginosco muy bien. Y la palabra ginosco es conocer por experiencia. Y lo que puede estar diciendo aquí Jesús es, yo he experimentado lo que tú haces. Yo he experimentado lo que tú sufres. Y yo he experimentado tu pobreza. Y cuando uno asume la muerte y por ende recorre el camino del dolor, experimenta a Cristo. Porque el camino del dolor por Cristo no se camina solo. Hay muchos caminos en esta tierra y puedes caminarlo solos. Pero el del dolor especialmente se camina con Cristo. Abrazado de él. Fortalecido en él. Digo, te está dando lo que más quiere en su vida. Te está dando la oportunidad de vivir como él vivió. Y es fortalecido por ti. Otra vez, Jesús... ¿Tú crees que Jesús cambiaría su cruz por algo? No lo cambiaría por nada. Dice, verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Por nada cambiaría a Cristo la cruz. ¿Sabes qué? Sé que el dolor que vives en Cristo tampoco lo cambiarías. Y sé que en el cielo estarías orgulloso y feliz de haber pasado por eso. Pero en esta tierra es la manera de experimentar con la mayor magnitud a Cristo. Francis Chan escribió un libro que se llama, creo, El Dios Olvidado. Y hacía eso. Estaba escribiendo acerca de unos misioneros que fueron capturados. Y que tiempo... Fueron capturados por ser cristianos, ¿no? Y torturados por eso. Pero tiempo después fueron liberados. Y se fueron a sus lugares, ¿no? A sus casas y así. Y después se reunieron. Y cuenta Francis que... Cuando se reunían los misioneros, encontraban en ellos un sentimiento extraño. Extrañaban estar encarcelados. Y pensando en esto, decían, pues no me gustaba mucho el dolor que sufrían. Pero encontraron que lo que extrañaban era sentir tan intensamente a Cristo. No lo experimentaron. Dicen, nunca lo habían experimentado en ninguna otra situación de su vida más como en esa. Eso hace el dolor. Entonces, asumir la muerte y caminar por el camino del dolor no es tan malo. Es experimentar a Cristo. En el estado más puro. Es experimentarlo en su cruz. En el momento en donde lo entregó todo. Y ahí nos ha llamado. ¿No leímos eso en Mateo? Toma tu cruz. Y ven conmigo y sígueme. ¿A dónde? Ahí al Golgota. Ahí al cerro donde nos van a crucificar. Ven conmigo. Pues vamos. Amén. ¿Vamos allá con él? Vamos con él. Vamos con él. Solamente tenemos de la cárcel al cerrito. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos con él. Vamos a caminar por ahí también. Y no solamente eso. Dice ahí que el diablo los echará y que tendréis tribulación por diez días. Cuando una persona ya no vive para sí. Cuando una persona asume que va a morir. Entiende que en cualquier momento muere. Dice, serán entregados por diez días. ¿Qué son estos diez días? Pues hay mucha discusión. Unos dicen que son efectivamente diez días de 24 horas. Otros piensan que son los diez emperadores romanos que causaron tribulación a la iglesia. Otros dicen, se ponen más clavados, permítanme la expresión. Y cuentan el número de horas que tienen esos diez días. Y se dan cuenta que son el número de años que duró la persecución cristiana. Entonces, ¿a qué se refiere específicamente diez días? Pues como dice el francés. ¿Usted sabe cómo dice el francés? Beto a. Beto a saber. Pero el caso, lo que sí es claro, es que es un número determinado por Dios. Que no es algo que se le salga del control a Dios. Y cuando una persona entrega su vida, asume que va a morir, aprende a confiar en Dios. Cuando tú guardas tu vida para ti, la guardas como en un cofre. Me lo imagino así. Guardo mi cofre y andas así todo el tiempo. Hasta jorobado para guardarlo. Como varón de americano, que no te lo quiten. Esa es tu vida. Y entonces vas a vivir de manera que, pues tú consigas las cosas para que no se te pierda esto. Pues vas a buscar que no te lo quiten, que no se te pierda. Pero cuando lo entregas, ya que depende de ti. Si ya está en las manos de otro. Entonces cuando uno asume que va a morir y entiende esto, puede confiar en el Señor completamente. Puedes descansar en él. Puedes descansar en él. Mientras quieras conservar tu vida, tu vida va a ser una angustia completa. Pero cuando puedas entregarla, vas a poder descansar. Vas a poder descansar. Sabes que él tiene los tiempos. Entonces, cuando asumes la muerte, cuando vives con la muerte enfrente, puedes hacer todo esto, pero también puedes confiar en el Señor. Y sabes que, puedes vivir de manera sabia. Sabes que tienes poco tiempo. Sabes que tienes poco tiempo. Dice 10 días. Pasando 10 días, se iba a quitar la tribulación. ¿Los liberaron? Muy probablemente no. Pero como dice el viejo y conocido refrán, no hay cuerpo, ¿qué? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Y la idea es que no hay mal, ni dolor, que dure el tanto como para ser equiparable ante una eternidad. Por más que tengas 100 años de dolor, no se compara con una eternidad en gloria. ¿Oíste? No se compara con una eternidad en gloria. Es muy poco 100 años. Así que tienes poco tiempo. Tu vida es corta. Es demasiado corta. En cualquier momento te mueres. En cualquier momento mueres. Hoy puedes morir. Mañana puedes morir. ¿Qué estás haciendo con tu vida? La Biblia compara a la vida del hombre con el con el vaporcito, con el rocío de la mañana, con el vaporcito de la mañana. ¿Cuánto puede durar el rocío? En un día de 24 horas, ¿cuánto puede durar un rocío de la mañana? Media hora. Sale el sol y se esfuma. Lo compara con la hierba del campo. Las flores se mueren y al día siguiente alguien la pisoteó y ya no sirvió de nada esa flor. Es hermosa, pero se muere. Es increíble. Cada vez que le regalas flores a tu esposa, ¿no te das cuenta que siempre terminan muertas? Muy pronto. Así es nuestra vida. ¿Qué vas a hacer con ella? Ah, pero si se te olvida que vas a morir, la desperdicias. La desperdicias. Haces planes. Se te olvida que en cualquier momento te mueres y cuando volteas para atrás dices, Hachis, ya tengo tantos años, todo este tiempo ya pasó, ¿alguien me podría regresar el tiempo que desperdicié? ¿Por qué? Porque se te olvidó que ibas a morir. Porque creíste que ibas a vivir para siempre con esta vida. Entonces, ¿sabes qué? La iglesia de Esmirna podía vivir sin reproche porque tenía la muerte enfrente todo el tiempo. Cristo vivió como vivió porque vivió pensando siempre en ese día. Y aunque el mundo te diga que piensas en cosas más felices, más bellas y menos angustiantes, creo que Dios nos quiere decir, no, tú también vive sabiendo que en cualquier momento te mueres. Entonces, puedes asumir esto, ¿no? Y es muy interesante porque dice ahí, serán echados algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Pablo, Pedro, perdón, en su carta, en el primer capítulo nos habla de que Dios quiere probar nuestra fe. Y te apuesto que si tú estás en tu lecho de muerte o estás a punto de morir, te vas a aferrar a Cristo con uñas y dientes así con todo tu ser. Te apuesto que cuando estés delante de la muerte, lo que crees, lo vas a creer en serio. No va a ser una cantaleta dicha desde un púlpito. No va a ser un concepto ni una teología. Va a ser aquello de lo que vas a depender. Cuando estés delante de la muerte, lo que crees, lo vas a creer en serio. Imagínate, estás a punto de morir. Dime si no vas a creer que Cristo murió y resucitó por tus pecados y que te va a esperar del otro lado. Obviamente sí. Dime si no crees que Cristo dice que vivas para Él. Claro que sí. Entonces vivir con la noción de que vas a morir, te va a hacer que lo que creas, lo creas en serio. Cuando una persona está en su lecho de muerte, dice las cosas más sinceras. Dice las cosas más importantes. Alguien decía, ¿quieres saber qué es lo más importante para una persona? Pregúntaselo en su lecho de muerte. Si vives entendiendo que en cualquier momento mueres, lo que crees va a ser sincero, va a ser neta. Y sabes qué, Dios no quiere que vivas con esa fe cuando te vayas a morir. Quiere que la vivas desde ahora. Quiere que vivas con esa certeza y esa seguridad desde hoy. Y lo único que puedes hacer es entender que hoy puedes morir. Y es cierto. Y no te estoy choreando, en serio te lo prometo. Tal vez alguno de nosotros hoy muera. Es la verdad. Es la verdad. Y seríamos necios en evadir esa realidad. Entonces, cuando uno vive entendiendo que va a morir, lo que crees es verdadero. Su fe crece. Su fe es gigante. Y puede vivir por fe. ¿Quieres tener una fe fuerte? De verdad, asume que vas a morir. Y vas a ver que tu fe va a crecer. Cuando vives para este mundo, crees en lo que hay en este mundo. Pero cuando entiendes que este mundo va a desaparecer, crees en aquello que puede estar aún cuando esto desaparezca. Luego, dice ahí, ¿no? Que serán echados algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Dice, Sé fiel hasta la muerte. Esto es hermoso. Porque vivir con la muerte en frente te hace darte cuenta que Cristo es muy hermoso, que es demasiado hermoso. ¿Cómo puedes ser fiel a Cristo aun cuando tu vida dependa de eso? ¿Cómo puedes ser fiel a Cristo aun cuando tu vida depende de eso? Porque has encontrado que Cristo es más hermoso que tu vida. Cuando guardas tu vida y la tesoras para ti, lo único que tienes es tu vida. No hay nada más bello que tu vida. ¿Cómo entregar tu vida por tu vida? Por eso la guardas. Pero lo hermoso es que cuando estás en frente de la muerte puedes comprobar que Cristo es mejor que tu vida. El salmista lo decía. 63.3 Porque mejor es tu misericordia que la vida. Y es como de cómo. O sea, si escojo tu misericordia antes que la vida pues pierdo mi vida y ya no tengo ni cómo disfrutar tu misericordia. Pues no importa, decía Moisés. No me importa morir con tal de ver tu gloria. Eso es vivir en frente de la muerte. Es darte cuenta que Cristo es más hermoso y que no importa. Puedes morir. Está bien. Él es mejor. Y es hermoso porque entonces es lo que todo ser humano anhela. Tener algo más allá que su propia vida que amar. Que haya algo más trascendente que tu propia vida. Poder mirar hacia más arriba que ti. Poder ver más allá de ti. Porque cuando te ves a ti no hay más a dónde llegar. Ya lo tienes tú y hay frustración. Pero cuando ves que hay algo más hermoso que tú entonces encuentras algo trascendente. Y como lo he dicho si no tienes nada por lo cual valga la pena morir en realidad no tienes nada por lo cual valga la pena vivir. Si no tienes nada por qué morir a la que vives. Pero cuando tienes la muerte en frente te das cuenta que hay algo más hermoso que la vida. Que hay algo que trasciende a ti. Algo que por lo cual puedes dar la vida. Por eso estos hombres podían dar su vida. No échame el león. Échamelo. Échame dos. Échame tres. ¿Qué importa mi vida? Tengo a Cristo. Y puedes ver la hermosura de su gloria cuando has decidido morir. Ah, eso sí es bonito, ¿no? Pensemos en cosas más bonitas como en su gloria que se ve a través de los ojos de la muerte. Finalmente dice Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá la segunda muerte. Y te he estado hablando acerca de que mueras y mueras y mueras es difícil pensar en este pensamiento porque es angustiante y por eso decidimos evadirlo. Y tal vez lo último que te interese a ti es morir. Pero probablemente es porque no conoces el Evangelio, ¿no? Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Leímos al principio que Cristo es eterno es Dios eterno y que se hizo hombre y que murió y resucitó al tercer día. ¿Por qué murió? Por tus pecados. ¿Por qué? Porque pagó por tus pecados. Y yo no sé si entiendas esto pero te lo quiero explicar. Eres pecador y lo eres. Y no es que yo te conozca o que te esté diciendo ay, este qué discriminación y no sé qué. No. No es un término religioso que nació de unas páginas ni de un lugar ni de unos templos. No. El pecado es algo muy real en tu vida al grado de que lo vives todos los días. ¿Ok? El pecado es eso que sabes que está mal pero que sigues haciéndolo. Sabes que está mal. Ya lo sabes. ¿Y por qué lo haces? Porque tiene esa pequeña particularidad de que el pecado es esclavizante. Sabes que está mal. Evidentemente has querido dejarlo pero sorpresa no puedes. Sabes que está mal y lo sigues haciendo. ¿Y sabes qué? Por eso te condena. Es eso que haces que sabes que está mal que no has podido dejar de hacer y que cada vez que lo haces te condena. Y no te condena un padre o un pastor o un hermano. No. Te condenas tú. Tu conciencia sabe que está mal. Entonces el pecado no está allá afuera. Está aquí adentro. Y vives con eso todos los días. Así que no vengas a decir que no es pecador. Pero Cristo es libertad. Cristo vino a quitar eso. Él pagó todos tus pecados. Todo lo que haces mal, todas estas obras, Él las pagó. ¿Y sabes qué? Venció a la muerte y resucitó al tercer día y te dice, ¿sabes qué? Te doy libertad de tus pecados y te doy una vida eterna. ¿La quieres? ¿Sí o no? ¿La quieres? ¿Sí o no? Si dices que no, perfecto. Excelente por ti. Al final darás cuentas porque también vas a morir. Pero Cristo quiere que aceptes lo que Él hizo por ti porque Él te ama y quiere darte vida eterna. Él venció a la muerte, resucitó al tercer día. Solo tienes que creer y desearlo. Dile con tu boca que quieres creer en Él, que quieres que cambie su vida y que te dé vida eterna. Que cambie tu vida y que te dé vida eterna. Díselo. Cierro paréntesis. Lo más hermoso de todo esto es que aquellos que vencieran esta iglesia que estaba por vencer, solo le quedaban diez días, ok, está padrísimo, con una carrera muy larga, desde el pretorio al cerro, estaba por vencer. Lo que le ofrece es la corona de vida. Y es hermoso porque cuando tú asumes que vas a morir, es porque estás pensando en la siguiente vida, porque estás viviendo para la vida que viene, porque Dios te está diciendo tu vida no está aquí, tu vida no es esta, tu vida es la que tengo yo guardada, tu vida es la que te quiero regalar, la vida verdadera, la tuya, la tuya, tu vida está del otro lado, pasando ese umbral. Entonces, cuando uno asume su muerte, evidentemente asume que está viviendo para su otra vida, en donde no habrá dolor ni llanto, en donde todo lo que conocemos lo conocemos mucho mejor, en donde todo lo que sabemos y sentimos, en donde todo lo que sentimos lo sentiremos mucho mejor, pero sin pecado, en donde todo lo que podemos hacer lo haremos mucho mejor, en donde esta noción de Cristo y esta revelación de Cristo y este conocimiento y relación con Cristo la tendremos mucho mejor. ahí está tu vida, no aquí. Y es lo que Cristo quiere en que te enfoques, es lo que Cristo quiere que te enfoques, tu vida está allá, no aquí, muere, muere. Primera de Timoteo, les digo que para ahorrarse saliva es Primoteo, en Primoteo, capítulo 6, en el versículo 12, Pablo le dice pelea la buena batalla de la fe y le da una herramienta para que eche mano de una herramienta, ¿cuál es la herramienta que le dice que puede echar mano para pelear una buena batalla? ¿Cuál? La vida eterna. Tú puedes vivir de manera santa, una batalla incluso espiritual, si así entiendes que tienes vida eterna. Por eso estos hombres podían decir, no niego a Cristo y mátenme. Porque sabían que ya no iban a morir. ¿Cómo matas un muerto? ¿Cómo matas? No pudieron matarlos. Ya habían ido a la cruz ellos, antes de que los echaran los leonos, ellos ya se habían crucificado. Antes de que los torturaran, ellos ya se habían subido a esa cruz. Ya no podían hacer nada, ya llegaron tarde. Y entonces solamente dicen, haz nada, dale. ¿Quieres matarme? Mátame. ¿Quieres echarme a los leones? Échame a los leones. Total, solo puedes hacer, lo único que puedes hacer es matarme. Que de hecho ya iba a suceder, iba a suceder de cualquier manera. Solo puedes matarme, acelerar algo que de todas maneras ya iba a pasar. ¿Por qué? Porque entendían que había vida eterna, porque habían visto a su Señor resucitado. Ya no temían a la muerte. Y eran libres de ese temor. Yo lo que quiero que entendamos, no quiero que vivas pensando en la muerte, temiendo a la muerte, sino pensando en la nueva vida. Para que puedas vivir esta vida como debe vivirse, pensando en ese día y pensando en la vida que Dios tiene. ¿Sabes? Más adelante en el capítulo 6, el cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, va a desatar unos sellos que van a traer juicio. Los primeros, el primer sello, los primeros cuatro sellos son los jinetes del apocalipsis que se le conocen, y que no necesariamente son los choferes de pecero. Por la tarde, por aquí hay un chofer de pocero y no. Dios te bendiga, hermano. Pero los jinetes del apocalipsis, el primero de ellos es un caballo blanco que representa la paz. Y entonces, Dios entiende que trae juicio a un mundo dándoles paz. C.S. Lewis escribió un libro que se llamaba Cartas del Diablo a mi sobrino, donde, tal vez lo has leído, donde hay un sobrino, hay, es la historia de un diablo inexperto que quiere hacer perder a un humano o quiere llevarlo hacia su perdición, pero le pide consejo a su diablo experto, a su tío experto. Entonces, este diablo inexperto le dice, oye, y si ya generamos más guerra en el mundo o lo mando, o sea, lo enrolo en la guerra. El diablo experto le decía, ¿sabes qué? La guerra no es la mejor manera de perderlos, porque cuando hay guerra y hay muerte en frente, la gente se pregunta cosas importantes. Y ¿sabes qué? Ahorita mejor que no se pregunten nada de eso. Entonces, muy probablemente, el mundo quiere que vivas en paz, pero Dios dice, no, tú estás en una batalla. Ahorita no es el tiempo de paz, ahorita es el tiempo de morir. Y de manera práctica, Cristo te dice eso. Vamos, acompáñame al cerro. Es ese cerro. Voy para allá. ¿Vienes conmigo? Ahí nos llama, porque allá arriba en ese cerro me van a crucificar. ¿Vienes conmigo? Perfecto, toma tu cruz, ahí está. Ahí la tiene. Muere todos los días, vive para el Señor, muere para el Señor todos los días, entiende que vas a morir. No se te olvide, por favor, no se te olvide, no vivas. Yo sé que va a ser difícil pensar en la noche en esto, pero te apuesto que tu fe va a crecer, tu esperanza en el Señor va a crecer y todo va a cobrar sentido. Va a doler, probablemente, incluso pensar en esto va a doler, pero la recompensa es grande. Muere, toma tu cruz todos los días, niégate a ti mismo todos los días y síguelo. ¿Ok? Vamos a morir. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra, Señor, y no es sencillo, Señor, la verdad es que estamos también acostumbrados a vivir en esta vida, pero quítanos eso, muéstranos, Señor, que en cualquier momento vamos a cerrar los ojos para abrirlos delante de tu presencia, Señor. Y no queremos ser avergonzados, Señor, no queremos llegar delante de ti avergonzados, Señor, de que desperdiciaste, desperdiciamos nuestro tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrarte en el pretorio, Señor, de aceptar tu invitación de caminar por las calles de Jerusalén con un madero encima, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aceptar tu invitación de acostarnos también en ese madero, Señor, y morir junto contigo, Dios. Hay algo del otro lado que nos espera mucho más grande, Señor. Y ayúdanos a poner nuestra mirada en eso, Señor. Quita, por favor, Señor, el temor a la muerte y quita, por favor, Señor, el temor al dolor, Señor. Por favor, Señor, somos hombres, somos carne y somos huesos y nos da miedo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor, y a ver más allá de esto, Señor, y sostenernos como viendo al invisible, anhelando, Señor, la otra vida y no esta. dejándonos entrever, Señor, lo grandioso de tu gloria, Señor. Por favor, pa, gracias, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.